Son 350 los trabajadores que se declararon en paro. Se trata de funcionarios de los cuatro COSAM del Hospital de Día y todos los dispositivos de salud mental del sistema público. Piden una homologación de suelgos, también mejoras en la infraestructura. Tenemos diferencia de sueldo entre pares y hoy día lo que se está pidiendo es homologar los sueldos de los trabajadores para que no existan trabajadores de primera y segunda categoría. Hay otras demandas que tienen que ver con infraestructura. Eso para nuestros compañeros del COSAM San Pedro, del COSAM Norte, también significa de manera crítica tener mejores instalaciones para los usuarios y usuarias que atendemos todos los días. El director del Servicio de Salud Concepción, Víctor Valenzuela, señaló que están trabajando en los temas que plantean los funcionarios. Y nosotros estamos postulando a los COSAM, tanto en Concepción, San Pedro de la Paz, Chihuayante, para poder dotar nuestra red de un segundo COSAM. Así que por lo menos estamos trabajando. El área más compleja es el ámbito de los recursos humanos. Ellos hace mucho tiempo, y nosotros sí se lo hemos hecho llegar al ministerio, han ido planteando una nivelación, un mejoramiento, una estandarización de respecto a los cargos de salud mental. Las conversaciones continúan y mientras tanto el paro se mantiene. Solo están entregando algunas atenciones. Se suspendieron todas las atenciones y en todos los centros lo único que se está haciendo es la entrega de recetas. Pese al paro en el servicio de psiquiatría, los pacientes pudieron agendar horas médicas, pero tuvieron que esperar horas para realizar el trámite.